¿Qué es la constelación familiar? 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 Muchos problemas familiares nacen por excluir personas en nuestra familia o no haberles dado el reconocimiento necesario. Todos estamos ligados a través de los profundos lazos del amor y pertenencia. En muchos casos este amor se queda oculto y a cambio de felicidad se convierte en enfermedad y desdicha. En las constelaciones familiares incluimos y damos lugar a todos. Si ordenamos desde el amor cada persona ocupa su lugar y toma su destino, contribuyendo a la salud del grupo y al equilibrio del sistema. Las constelaciones familiares se refieren a los vínculos que existen entre los miembros de un sistema familiar y sus generaciones. Alterar esta ley es fácil y se hace sin darnos cuenta. Simplemente no se vuelve a hablar de ellas y se convierten en fantasmas. No se ven ni se oyen pero se sienten. Por eso se convierten en secretos. Los secretos de los que hablamos ahora son los que se originan en la necesidad de evitar un sufrimiento. Los seres humanos creemos ingenuamente que callando una situación esta desaparece y así al no contarla, los demás no sufrirán o nosotros no sufriremos por lo que pasa. Esta idea nace del amor, sin embargo, producimos el efecto contrario, perpetuamos este dolor a través de nuestros descendientes. La omisión de personas o exclusión gira alrededor de temas como amantes, hijos, naturales, relaciones familiares paralelas, adopciones, abortos, muertes trágicas, asesinatos, suicidios, alcoholismos, homosexualidad y en especial enfermedades que la familia considera vergonzosas. Estas omisiones quedan depositadas en el inconsciente familiar. Un señor de 45 años consulta porque se está desintegrando su empresa. Al preguntarle más, dice que se está quebrando, que fue una empresa muy próspera y que necesita saber qué le pasa. Durante la constelación se centra el terapeuta en la palabra desintegrar y al preguntarle quiénes se han desintegrado en la familia, cuenta que su padre murió en un accidente de avión porque una bomba estalló. Su abuelo murió en un accidente de tránsito y no sabe la historia de su bisabuelo. El terapeuta decide conformar una constelación transgeneracional y elige representantes para el bisabuelo, el abuelo, el padre y el consultante. Al constelar cuatro generaciones atrás, el asistente que representa al bisabuelo está muy triste y solo, con dolor porque nadie lo cuida. La familia no viene, dicen de sollozos. Al regresar el consultante a casa busca una reunión con algunos hermanos y averigua que el bisabuelo tuvo lepra y que en esa época los encerraban en agua de Dios, pues se suponía que eran contagiosas y nadie los volvió a visitar. Como la historia de esta realidad se silencia, la exclusión sigue vigente y se manifiestan desintegraciones a todos los niveles, desde las vidas hasta el dinero. Ley del respeto a las jerarquías Esta ley habla de ocupar el lugar que a cada quien le corresponde. Primero están los padres, luego nacen los hijos y cada uno debe ocupar un lugar y desempeñar un papel que es dado por esa situación. El mayor generalmente vela y ayuda a los menores. El menor está obligado a velar por los padres en la vejez, coordinando la ayuda de los demás hijos. Las consecuencias de los desórdenes se observan en forma frecuente en los siguientes casos. Los hijos se creen mejores que los padres. Esta situación se origina lentamente desde que los hijos son pequeños. La falta de límites y normas, el no insistir en que obedezcan órdenes ni que asuman las consecuencias de sus actos, puede traer dos consecuencias extremas. Una, que el hijo no crezca y se quede dependiente de los padres. Esperando que ellos lo cuiden y protejan. No enfrenta la vida y se vuelve improductivo. O que termine sacando al padre y a la madre de la casa, controlándolos económicamente hasta es posible que los dejen la indigencia. Desautorización de los padres entre sí. Cuando alguno pone límite de una manera y el otro padre no está de acuerdo, se alía con el hijo para que desobedezca. El hijo siente rabia por el padre y con la madre, con la madre por descalificar al padre y con el padre por permitirlo. Asumir el problema de sus padres como propio. Una madre hace un hijo su confidente. El hijo y el padre se pelean, mientras la madre, que es a la que le corresponde hablar y solucionar el problema, se silencia y excluye. Este caso no permite que el hijo pueda ver con buenos ojos al padre, que no pueda tomarlo en su corazón y reconocerlo como su padre. Tampoco puede honrarlo. Esto sería desleal al mandato de la madre, mandato implícito, no verbalizado, de elegir ayudarla a ella y no a él. Ese vacío afectivo es el origen de muchas depresiones, en especial las que aparecen en la mediana edad de la vida. Asociar a los hijos con hermanos con quienes no se pudo solucionar una diferencia o se lastimaron y alejaron. Puesto que es una situación sin solucionar, esos hijos son tratados en forma despectiva, así sean amados y son excluidos a través del maltrato, que comúnmente son comparaciones. Una comparación lleva implícito un reproche expresado como una sentencia. Dicha sentencia intenta que el problema con la figura del pasado se reactive para poder ser solucionado. Involucrar a los hijos en medio de los problemas de la relación de pareja de los padres. Estas parejas establecen alianzas donde se forman dos bandos, el padre con la hija y la madre con el hijo. Así, en dos parejas se da la lucha por tener la razón ante las diferencias normales de la vida cotidiana. Cada vez que el padre está molesto con la madre, se va con la hija a hacer actividades que hacía con la esposa y la castiga excluyéndola. La madre hace igual con el hijo. Esta situación crea muchos resentimientos en el vínculo madre-hija y padre-hijo. Cuando estos hijos crecen, tener una relación de igualdad y paridad con sus parejas les resulta muy difícil. La hija ocupa el lugar de la pareja del padre, el lugar que debería ocupar su esposo, en su mente está ocupado por su padre, quien la eligió como mejor mujer para él. El hijo también está de pareja psicológica de la madre y su mujer no tiene lugar para ocupar. Está en ese lugar la madre, quien lo eligió como mejor hombre que su padre para ella. Trae las mismas consecuencias si el padre se alía con el hijo en contra de las mujeres. Poner a un hijo en el rol de alguno de los padres, incluso en el lugar de los padres de sus padres, abuelos. A menudo es un hijo muy cargado, se siente cansado y vacío, no tiene energía disponible para hacer su vida personal. Además los hermanos lo envidian, esto hace que no se den cuenta que él también tiene necesidades y le falta el apoyo de los hermanos. A menudo estos hijos terminan cargando con sus padres en la vejez, tanto emocional como económicamente. Es como si sus hermanos le cobraran que tuvo más miradas de sus padres que ellos. En verdad sí las tuvo, pero miradas de responsabilidad, no de consideración. Equilibrio entre el dar y el recibir. Mantener respeto por la vinculación o pertenencia y ocupar cada uno el lugar que le corresponde trae como consecuencia equilibrio entre el dar y el recibir en nuestras relaciones. Esta ley muestra que, para mantener las relaciones, es necesario que se dé y se reciba equilibradamente, se desequilibra, si se rompen estas relaciones. Si alguien da más de lo que recibe, hace que el que toma se sienta en deuda, y al no poder pagar, no se siente ni par ni valioso, ni aportador en la relación. Así que esto termina por dejar en saldo rojo a una de las personas en la relación. Siempre que alguien siente que le dieron demasiado y no pudo devolver, se llena de culpa. Por eso la importancia de mantener el encuadre en cada relación. La relación entre padres e hijos es desequilibrada pues los padres le dan a los hijos la vida y este es un regalo. Nadie puede decirte qué hacer con un regalo. Tú haces lo que desees. Un hijo no puede devolver la vida, pero sí puede compensar a los padres, en especial en la vejez o cuando están débiles o enfermos. La relación con un maestro es desequilibrada. Él es mayor que tú por ser el maestro, el mayor, no el menos, el mejor. No es el que más sabe, pero sí el que llegó primero en ese conocimiento, llegó antes que tú. El maestro da, el alumno recibe. El equilibrio en la relación terapéutica. Lo mismo pasa en el encuadre terapéutico. El terapeuta da y el paciente recibe, pero para poderse ir, necesita o que el terapeuta reciba un pago o aceptar la ayuda recibida como un regalo. La necesidad de un equilibrio entre dar y tomar está anclada en lo más profundo de nuestro ser. Por eso algunos niños se niegan a tomar, por miedo, a ser incapaces de dar en igual medida. Prefieren no tomar nada y justifican este rechazo con reproches y acusaciones contra sus padres. Toman muy poco y como toman muy poco, poseen poco, también y por lo general, esto no es suficiente para establecer una relación de pareja. La relación de pareja comienza por acoger a los que vienen de nuestros padres. Existe un frecuente malentendido respecto al equilibrio entre dar y tomar. Frente a nuestros padres nunca podremos equilibrar, pero existe otra manera de hacerlo, transmitiendo lo que hemos recibido a un cónyuge, por ejemplo, y sobre todo a nuestros propios hijos. Conociendo esto, no necesitamos preocuparnos por el equilibrio entre tomar y dar. Por lo tanto, tomamos cada vez más, sabiendo que algún día nos sentiremos sobrados y nuestro cónyuge y nuestros hijos se enriquecerán con ello. Esta es la condición requerida para disfrutar de una buena relación de pareja y este amor que hará que cada uno de los componentes de una pareja evolucione en contacto con el otro comienza ya en nuestra infancia. La conciencia vigila y guía Existe una conciencia familiar que vigila el equilibrio de cada familia a través de las generaciones y es transmitido de generación en generación. Las cualidades y los conflictos no resueltos generados en el seno de la familia pueden afectar la vida manifestándose de formas diversas, enfermedades, problemas de pareja, laborales, sociales, económicos, depresiones. Veremos las tres clases de conciencia que Hellinger distingue. 1. En el área del yo, la conciencia personal o del primer plano, que es la parte del sujeto infantil que ama con intención, es decir, busca pertenecer al grupo o familia. Esta conciencia nos permite sentir lo que llamamos culpa o inocencia, culpa si hemos transgredido las reglas internas del grupo e inocencia si en aras de pertenecer al grupo hacemos lo que según allí está bien. Por ejemplo, en una familia de atracadores, la conciencia familiar indica que lo adecuado es engañar al transeúnte. Si lo hacemos, obramos con inocencia para nuestra familia. Obramos según sus reglas. Culpable sería si yo empezara a juzgar como deshonesto o ilegal este acto. Como vemos, este sentido de conciencia nos las dicta el grupo del cual hacemos parte. Así tenemos una conciencia en el lugar de trabajo, otra con nuestros amigos, otra para la pareja, otra para el grupo religioso, otra para con nuestros padres. 2. En el alma infantil logra la conciencia sistémica u oculta, la conciencia del alma familiar, la cual no tolera los excluidos o olvidados. Así, algún nieto representará a un abuelo olvidado o abandonado. 3. El alma tiene dimensiones distintas. También incluimos la instancia del alma de un pueblo o un país. Así, muchas veces las conciencias se encuentran en contradicción unas de otras. Como dijo Hellinger, uno no puede fiarse de la conciencia. Ya que ella busca el bien del grupo, no mira al individuo en particular. Los sentimientos de los representantes guían al constelador para saber cuál es la ley que se está incumpliendo. La conciencia muestra a través de sentimientos lo que debe corregirse. Si se están cumpliendo los órdenes del amor, nos sentimos livianos, en paz y en equilibrio. Si tenemos una sensación de malestar, es culpa sentida como deuda. Si la alteración está en la vinculación o pertenencia, los sentimientos son miedo a sufrir una pérdida o expulsión. Sabemos que hay una alteración de la vinculación o pertenencia en el sistema humano. Si sentimos cobijo o cercanía, la ley se está cumpliendo. La conciencia y la ley de pertenencia La pertenencia es la ley primera y la conciencia se inclina siempre por hacerla cumplir. Para la conciencia, la vinculación al grupo de origen tiene prioridad ante cualquier otra razón o moral. Por lo tanto, no nos podemos fiar de la conciencia si se trata de discernir entre el bien y el mal, debido a que esta es la que asegura la pertenencia al sistema familiar. Tiene la tarea de defender la vinculación sin importar lo que haya que hacer. Para la conciencia, lo que cuenta es que la acción sea la esperada por el sistema familiar de origen. Aquí comenzamos a comprender cómo los prejuicios se transmiten, así como todo el sistema de creencia familiar. Por eso, actos que se pueden ver como malvados muchas veces son realizados con plena conciencia en la medida en que son admitidos dentro del grupo familiar. Lo que para un sistema puede ser válido, para otro puede no serlo. Cada grupo familiar tiene su propia conciencia. Por ejemplo, si para pertenecer a una familia debo alterar el estado de cuentas reales de la empresa familiar o cometer un homicidio lo hago sin cuestionarme pues ese es un valor en mi familia aun cuando sea inaceptable moralmente para la sociedad. La conciencia nos sensibiliza hacia nuestro propio sistema familiar y nos hace ciegos para la de otros grupos. Las reglas del juego son distintas para cada familia y todo miembro las conoce y se atiene a ellas. La conciencia familiar muchas veces puede oponerse a la social y ahí es donde surgen los problemas pues la conciencia familiar no puede estar por encima de la social es decir no puede primar sobre lo que reconcilia la sociedad. Sin embargo es corriente que la conciencia familiar se imponga. Una familia de pescadores piensa que por encima de la conservación de las especies para el bien ecológico y social está la necesidad de su familia de pescar así sea con dinamita son sus valores y sobre estos no tienen reservas. Es así como la conciencia familiar se enfrenta continua e ineludiblemente con la conciencia social no tiene en cuenta que lo que reconcilia y establece la paz es que la conciencia social esté por encima de la familiar. ley del orden y respeto de las jerarquías y la conciencia en cuanto al orden teniendo en cuenta que la conciencia está al servicio de las disposiciones sociales que nos rigen para mantener condiciones predeterminadas en el sistema de creencias sentimos la culpa como infracción y miedo al castigo y la inocencia como lealtad a la conciencia y cumplimiento. la culpa nos indica hasta qué punto podemos ir para seguir manteniendo nuestra vinculación al grupo familiar nos pone los límites no obstante podemos movernos dentro de un margen de libertad sin sentir culpa ni ver amenazada nuestra pertenencia estos márgenes varían con cada relación y así como a veces se vuelven estrechos otras veces se hacen muy amplios pero lo cierto es que si traspasamos los límites hacia cualquiera de los extremos el precio que pagamos es la culpa con las respectivas consecuencias para nuestra felicidad y la de otros la conciencia y el equilibrio entre el dar y recibir la conciencia familiar no solo facilita que estemos vinculados al grupo sino que sirve para satisfacer la necesidad de equilibrio dentro de este muchas veces dar más en el grupo familiar nos permite liberarnos de culpa es el caso de los que tienen el sentimiento de haber sido tratados con ventaja por tener mejor suerte o ser los preferidos buscan la compensación a su sentimiento dando mucho lo primero que hay que señalar es que no existe tomar recibir sin que se pague un precio por ello quedar en deuda viene así la obligación como culpa ahora bien si tomamos la inocencia que da libertad de obligación nos encontramos con que esta desvincula corta la relación si no doy ni recibo nada no hay interacción luego para que se conserve una relación tenemos que estar en permanente dar y tomar y si decido que recibo y devuelvo tanto como recibí también quedo libre de obligación detengo la fuerza que tiene el proceso de dar y de tomar me siento ligero de obligación pero ya no conservo ninguna vinculación y si decido dar mucho más de lo obligado que pasa la libertad de obligación se aumenta y experimento la inocencia presentada un sentimiento que me da derecho a la compensación algo así como me merezco más así lo que logramos es desviarnos mucho más de las condiciones que mantienen el equilibrio de manera que para que se mantenga una relación tenemos que recibir y después dar lo que nos dieron un poco más enseguida el que recibe devuelve lo que recibió y un poco más este dar en mayor proporción permite que las relaciones continúen pues siempre habrá alguno en deuda presionado a devolver es decir se establece un intercambio sano que ayuda que hace crecer el vínculo hay un dar y un tomar permanente también la conciencia puede guiarnos hacia un sentimiento de deuda con el grupo por tener un destino menos difícil que el que experimenta el núcleo familiar en el caso de Filomena que es la cuarta hija de un grupo de seis hermanos tres de sus hermanos han muerto en accidentes de tránsito en la constelación ella pregunta por qué se siente tan deprimida al constelar la familia completa quien la representa comienza por mirar a sus hermanos muertos y dice ahora me toca a mí sigo en la fila Filomena se siente en deuda con sus hermanos por vivir mientras ellos mueren el terapeuta la anima a reconocer a cada uno de sus muertos honrarlos y respetarles sus destinos la solución es pasar más allá es decir superar la muerte y seguir viviendo seguir adelante buscando su destino en la vida para mantener satisfecha la necesidad de vinculación o pertenencia al sistema familiar necesitamos encontrar equilibrio entre el dar y el tomar la conciencia regula estas instancias y sostiene un tire y afloje proceso que no solo nos permite sentirnos vinculados sino que contribuye a impulsar la relación a manera de necesidad de compensación esta dinámica tan difícil de intuir regula el intercambio en el grupo familiar reconocer la culpa la conciencia al servir a las tres necesidades básicas vinculación equilibrio y orden lo hace de diferentes maneras así lo que nos exige al servicio del vínculo no los prohíbe cuando sirve el equilibrio entre el dar y el tomar y lo que nos permite por el bien del orden quizá nos lo impida al considerar el vínculo o pertenencia si se impone una de las tres necesidades las otras quedan insatisfechas por eso cuando la conciencia nos declara culpables por una parte por otra nos absuelve de manera que nunca podemos tener la conciencia del todo tranquila y si hay injusticias ocultas la conciencia las repara a través de mecanismos especiales la culpa que existe no la advertimos porque los sentimientos de culpa se dan ahí justo en lo que rehusamos reconocer aceptar la culpa es una forma de reparar desequilibrios cuando esta es reconocida y asumida deja de sentirse se transforma en una fuerza interior que actúa para el bien propio en la medida en que convalidamos nuestra culpa interrumpimos la energía negativa que proviene de ella nos llenamos de fuerzas que nos aligeran y nos permiten realizar acciones que antes no podíamos efectuar es una reparación interior ese reconocimiento es la fuente que reconcilia a las víctimas con los victimarios y les permite lograr que del sacrificio que fueron sometidos surja algo que ayude y beneficie a la persona y a la relación en resumen sentimos culpa o inocencia de maneras diferentes dependiendo de la meta y la necesidad a la que sirven al servicio del vínculo sentimos culpa como exclusión y lejanía y la inocencia sentida como cobijo y cercanía al servicio de la compensación o equilibrio sentimos la culpa como obligación y la inocencia como libertad o derecho sirviendo al orden sentimos culpa como infracción y como temor al castigo y la inocencia como cumplimiento consensudo y como lealtad siempre que un miembro de la familia o de la red familiar es excluido apartado o olvidado la familia o la red familiar reacciona como si se tratara de una injusticia grave que reclama la expiación el alma no tolera que nadie sea tratado como mejor o peor ni sea considerado más grande o más pequeño la injusticia de la exclusión se espía en la familia nuclear llevando a otro miembro del sistema muchas veces sin darse cuenta a que representa a la persona excluida o olvidada reactivando sus sentimientos y su suerte aquí tenemos unas reglas para conservar el orden sigue estas sencillas reglas y tendrás éxito 1. soltero o soltera primero tus papás 2. casado o casada primero tu pareja en segundo lugar tus padres 3. casado o casada con hijos primero tu pareja en segundo lugar tus hijos en tercer lugar tus padres si cambias el orden en cualquiera de los puntos probablemente tendrás una vejez solitaria ni a la ley de Dios si tienes fe ni a la ley de la naturaleza se les puede alterar el orden si lo intentamos los resultados se dejan ver en corto mediano largo plazo en caos y rupturas innecesarias malo para un ejemplo de nuestra sociedad y para la educación de nuestros hijos y rupturas loco y rupturas y rupturas y rupturas Gracias.